Y estamos de regreso con el mucho más de Esta es tu casa y atención por favor porque si han escuchado esa frase que dice que todo en exceso pues es malo, todo en exceso es malo, así sea bueno, pero todos los excesos, ya sea poco, ya sea mucho, siempre es malo y si hablamos de calcio que es un elemento fundamental para fortalecer nuestros huesos, si usted lo consume en exceso, también es malo, por eso decidimos preguntarle a un especialista ahora que pues también hay tantas fórmulas o tantos componentes de calcio extra que le damos a nuestro cuerpo, ¿qué tan bueno es esto? ¿qué tan positivo es esto para nuestro organismo? Y si es que tiene consecuencias, ¿cuáles son? Vamos a ver lo que nos dice la siguiente nota. Últimamente se ha inculcado en las personas la costumbre de tomar calcio para sus huesos, beber leche o tomar suplementos ricos en calcio para tener huesos y dientes fuertes, sin embargo, al mismo tiempo, la incidencia de osteoporosis se ha elevado en una tasa mucho más alarmante que nunca antes en la historia. Como todos los demás alimentos, lo importante por eso siempre se recomienda mucho la variedad, distintas frutas, variar siempre distintos vegetales, legumbres, tratar de no consumir siempre los mismos vegetales, las mismas legumbres, para proveer al cuerpo, sobre todo, distintos nutrientes y no brindarles todo el tiempo los mismos nutrientes y que pueda causar algún exceso. Luego, cuando el calcio está mal situado es la causa de un funcionamiento incorrecto del metabolismo y puede favorecer la arteriosclerosis en las paredes arteriales. Las causas de exceso del calcio son insuficiencia de las glándulas suprarrenales, hipertiroidismo, cáncer del pulmón, cáncer de mama, exceso de vitamina D. Para descubrir si tenemos hipercalcemia, podemos realizarnos el siguiente examen. Básicamente es un examen de sangre donde se extrae la sangre del paciente y al momento de dar el laboratorio se le pide precisamente la valoración de los niveles de calcio. De ahí, el médico realmente es el que se encarga de terminar el tratamiento médico como tal de si necesita consumir algún tipo de medicamento o cuál es la terapia que va a tener que realizar dependiendo de la causa que haya producido ese exceso de calcio. Nosotros como nutricionistas lo que hacemos es complementar el tratamiento en la parte nutricional dependiendo de cuál sea la causa. Por ejemplo, si es por una deficiencia hepática o una deficiencia renal, pues nosotros tratamos de nivelar los niveles de calcio, de proteínas, de potasio, ¿no? Y de esa manera ayudar al paciente a que no se agrave más. La única manera de que el calcio adicional tenga algún efecto contra la osteoporosis es que sea prescrito por un médico. Pues para fijar este mineral en el organismo, se requeriría ingerir otros medicamentos que debe ser prescrito por un profesional.